El equipo de Voces de la Naturaleza continúa su travesía en los paraísos acuáticos del país y nos lleva hasta la cuenca del río Bayano en la provincia de Panamá. Acompáñenos a conocer las riquezas del Bayano, el origen del lago, sus cuevas y cañones con biodiversidad sorprendente. ¡Vamos! 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 Iniciaremos el viaje en el lago Bayano. Exploraremos sus legendarias formaciones rocosas. Desde el lago iremos cuenca arriba hasta su naciente. Remaremos río abajo hasta encontrarnos nuevamente con el Bayano para finalizar nuestra expedición en los manglares de Chepo en la costa del Pacífico. Estamos explorando las riberas del lago Bayano, redescubriendo sus tesoros naturales. Desde aquí, remaremos hasta el cañón del río Tigre y a las cuevas del Bayano. Recorreremos la cuenca del gran río y uno de sus afluentes, el Mamoní. Llegaremos a paraísos acuáticos que atraen aventureros a conocer sus bosques y biodiversidad. Esta es la cascada La Rayona de Chepo, donde se inicia nuestra expedición por la cuenca del río Bayano, el tercero más largo del país. Aquí, el agua se abre paso entre la caprichosa geografía del Istmo panameño, donde fluye cristalina el agua del Bayano. Esta cuenca se ubica entre Chepo y la comarca Guna de Madugandí en la provincia de Panamá. Vamos a redescubrir en kayak los secretos del gran lago. El sentimiento de libertad, a partir de la experiencia inspiradora de remar deslizándonos sobre la superficie del lago, nos llena de energía y nos llama a la aventura. Varias empresas brindan servicios y llevan a remar a aquellos que quieran experimentar la naturaleza. Mauricio, nuestro guía de la comunidad Emberá, recuerda los orígenes del lago cuando se inundaron las tierras para la construcción de la hidroeléctrica. Esto era un río, pero como fue represado, el nivel de profundidad de agua se hundió en lo que es parte baja, entonces quedó hasta cierto nivel de parte de altura. Llegamos al centro de este sector del lago y nos sentimos empequeñecidos en la inmensidad acuática. Seguimos a Remo hasta un lugar insospechadamente excepcional. El cañón del río Tigre. Sus altos paredones, que se elevan en ambas riberas, forman un escenario natural magnífico. Avanzamos por el salvaje cañón y vemos la naturaleza creando un ambiente propicio para la vida y para el ecoturismo. El bosque tropical nos atrapa con su magia. La biodiversidad nos causa asombro. El primer poblador que llegó, que era nuestro abuelo, nos cuentan que era un lugar mucho difícil para él. Por su apariencia, su entrada rocosa, difícil para entrar. Y fue uno de los descubridores que por sí solo él quiso entrar. Porque era difícil para entrar esas paredes, esas rocas. Solo Magé en una entrada tenía 30 saltos y nadie se atrevía a entrar. Para adentro era una belleza. Hoy día estamos nosotros dentro de esa belleza. La belleza de estas raras formaciones rocosas, pulidas por el agua y el tiempo, es impresionante. Cuando yo doy esa clase de aventura, en el caso del cañón de retires, lo primero que me atrae a mí es la roca. El privilegio es lo que tiene la cobertura de la franja de la roca. Y otro, el clima que está fresco. Para nosotros es una garantía entrar y ver esa belleza y la fresquedad que entra, preneta a nuestro cuerpo y se siente uno ¡wow! Al entrar en unos peñaqueros tan tan hermosos, tantos animales que hay dentro de eso, es un espectáculo para nosotros como indígenas. Ahí hablamos de conservar, unirnos y darle ese privilegio que otros también lo mires. La belleza de que tiene el lugar de vallana. Dentro de eso está la comunidad Unión Embera, que tiene cascada, un árbol madre bongo y un sendero natural. Lleno de animales, mono, venado blanco, saíno, el mono araña, diferentes tipos de ave. Hay casi como más de 300 hectáreas, bosque natural conservado, porque también hay una fuente de agua para la comunidad indígena. En el caso del río Mamudín, queda más atrás de la represa hidroeléctrica vallana. Los morzos de ese río que tiene, tiene buenos peces, también tiene una buena agua. En la cuenca alta del vallano subimos por las riberas de uno de sus afluentes. El río Corpus Christi. Seguimos a un poblador de las tierras altas del Corpus Christi, que le enseña a su sobrino la naturaleza secreta de este río. Tío, ¿a qué edad llegó usted a Corpus Christi? 29 años. ¿Y cómo era el río en ese tiempo? Un río caudadoso bastante, lleno de agua, fría, potable, cristalina. ¿Y a dónde nace este río? Esa naciente está rodeada de bosques por todos lados. Hay unos árboles enormes, grandes, coposos, llenos de nidos de aves allá arriba y toda clase de animales. Allá en esa montaña va pensando las quebraditas para abajo las venas de agua. Casi nacer el río Corpus Christi y desemboca al río Mamoní. Y el Mamoní se junta con Chararé y van al río Guayán. Tío, ¿cómo era la naturaleza cuando usted llegó aquí? Era una naturaleza bastante buena, muy pasible. Todavía muchos bosques, una zona boscosa, lluviosa, no hacia verano. Los veranos eran de 15 días por ahí. Los ríos estaban bastante caudalosos y había muchos animalitos por ahí. ¿Qué pasa si cortamos los árboles que hay a la orilla del río? El agua se va apocando, se va deteriorando. El agua se va perdiendo. Y el agua se calienta, no se mantiene fresca. El medio de mantener el río sano, limpio, es protegerlo no tirando basura, no contando los árboles, no contaminándolo con químicos. ¿Por qué? Porque eso acaba los pescaditos, los camarones, y daña el agua, la contamina. Los árboles son tan necesarios porque nos dan vida, nos dan frescura. Por eso es que es muy importante que tú protejas esos árboles que tú ves. Por eso es que este lugar se mantiene tan bonito. Sería muy bonito que los nietos de los nietos pudieran ver esta naturaleza estilosal de esta vida sana. Nuestra expedición va rumbo a la parte baja de la cuenca. Se han sumado al grupo una mujer que impulsa el turismo comunitario, un reconocido ambientalista y un geógrafo alemán que ha restaurado más de 10.000 hectáreas de bosques nativos. Bueno, yo creo que definitivamente el turismo cambió del turismo de ver y conocer al turismo de experimentar. Es una experiencia lo que la gente busca en estas comunidades. La alianza entre comunidades indígenas y empresas de turismo, que está basada en un beneficio mutuo, en no explotarse unos a otros, es quizá realmente una de las grandes soluciones que vamos a encontrar para poder conservar estos ríos, para poder conservar el agua, para que las comunidades encuentren una alternativa sostenible en un turismo bien manejado. Cuando hablamos de restauraciones, ¿por qué tenemos que restaurar? Porque antes destruimos. Entonces ese éxito enorme que tuvimos era porque sacamos tanto de la naturaleza, como la gente dice, estamos gastando cuatro veces lo que la naturaleza aguanta y eso no funciona porque si gasto cuatro veces ya no tengo nada. Lo de la restauración es básicamente decirle a la naturaleza, naturaleza hemos extraído tanto de ti, te hemos destruido, ahora tenemos que darte, no solamente por ella, sino por nosotros también. Atrás queda el gran lago y llegamos a los fantásticos manglares del vallano. George cree que todos debemos ser aliados en la conservación de los tipos de bosque, inclusive de los manglares. Los manglares y los humedales limpian agua, el agua que ellos reciben cuando pasa por el mismo humedal se limpia y se purifica. Es como si fuera un filtro natural, como si fuera tu riñón. El manglar es la primera barrera, eso asegura que el mar no vaya avanzando sobre la tierra. Y la expedición llega a su fin. Volvemos convencidos en el potencial del vallano para el ecoturismo comunitario y en la necesidad de restaurar los bosques y los manglares, devolviéndole a la madre tierra lo que ha perdido. ¡Gracias! ¡Gracias! En el siguiente episodio de Voces de la Naturaleza descubrirán paraísos verdes en el origen del río Juan Díaz. También conocerán el tesoro, los frondosos bosques urbanos de nuestra ciudad capital. Nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche, aquí por TVN. Y si te perdiste este episodio, puedes entrar ya a www.tvnpass.com ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!